en cuanto a la clase media de alquilar y pagar estos créditos. ¿Cómo le va, Víctor? José González y Raúl Ferrán nos saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes, perdón, ¿cómo están? Muy bien, Víctor. Bueno, ¿cómo vio usted la presentación de estos planes de construcción de viviendas para la clase media en el día de hoy? Mirá, nosotros hace una semana y pico que se presentó el Acuerdo San Juan, teníamos ya en mano lo que iba a anunciar hoy el Ministro. Y en ese lapso hemos pedido una audiencia con el director del IPB, con Marcelo Yornel, que la semana que viene nos vamos a juntar. Creo que hay que analizar un poco más a fondo cuáles son los programas reales y si se ajustan realmente a las necesidades de la gente que no tiene vivienda. Creo que hay que analizarlo más profundamente y los parámetros con respecto a los salarios en la provincia donde vivimos deja que desear porque muchísima gente no puede acceder a ese tipo de programas. Claro, sí. Y más, como decíamos, si tiene que alquilar, tener que pagar una cuota de entre 11.000 y 24.000 pesos se hace muy difícil. Sí, porque una que crecieron los aumentos de los alquileres mucho más de lo real y de la inflación, y otra que la gente fue perdiendo ingresos en esta época pandémica o ha perdido el trabajo, entonces queda relegado ante un tipo de medidas de esta manera. Pero, como te digo, me parece que tenemos que, después de la charla con Marcelo Yornet, vamos a tener un panorama mucho mejor, se puede trabajar, yo creo que habría que dejar un poco de lado la compra de lotes a empresas constructoras, podemos reducir los costos por ese lado, ver otro tipo de materiales y que la constructora pueda acceder a materiales de cooperativas o algún tipo de emprendimiento que haga que la vivienda sea un poco más económica, no que pierda la calidad, pero sí buscar la alternativa para que la puerta sea más accesible y pueda llegar a la mayoría de la gente que no tiene vivienda en este momento, no son inquilinos, ¿no? Claro. Víctor, ustedes querían o habían presentado una propuesta de construcción de viviendas o viviendas para los inquilinos, que sea una cuota más accesible. Sí, nosotros todavía tenemos ese proyecto en mano, se lo vamos a alcanzar en la semana que viene cuando nos juntemos con Marcelo Yornet. No tiene matices similares a los que ha presentado hoy el ministro, pero es mucho más accesible y eliminamos del medio lo que nos aumenta mucho los valores de los lotes, que son los terceros, los intervinientes, digamos. Para nosotros es mejor comprar directamente al dueño de un lote el terreno y ponerlo a urbanizar a través, por ejemplo, te digo, del mismo municipio para que baje los valores del terreno, sea más rápido la accesibilidad y después trabajar, dar ese lote al IPB para que el IPB pueda construir en un término mucho menor. No sé si se entiende la explicación. Creo que es lo más fácil. Buscamos la sencillez de una solución habitacional que no tiene que tener en el medio un negocio, digamos. La vivienda nosotros la tomamos como un derecho humano fundamental y desde esa base tenemos que partir. Ahora, si vamos a convertir la vivienda en un negocio que termina pagando el inquilino o la gente que menos recursos tiene, no me parece una solución. Me parece ya un negocio inmobiliario mucho más grande del que tenemos. Ahora, ustedes, por lo que entiendo, sacarían del medio a los privados, el capital privado y la intención de ustedes es tratar directamente con el Instituto Provincial de la Vivienda, como se está haciendo ahora. Sí, pero sí, adelantando pagos, es el menor valor, adelantando pagos, creo que la idea nuestra siempre fue de poder adelantar, pero no en los montos que nos está planteando. Creo que en un monto menor, hay que eliminar a un tercero privado, bajamos los montos de los lotes, como te decía anteriormente, entonces podemos acceder a un lote de la misma calidad, nada más que en un tercero que está haciendo un negocio detrás de lo que te venía planteando, de una vivienda. Me parece algo muy ilógico el acceso a la segunda vivienda cuando se toma la vivienda esencial. ¿Por qué te lo digo? Porque se va a lograr que la gente que tenga poder adquisitivo más grande entre en esta operatoria para segunda o tercera vivienda y van a terminar pagando esos créditos los inquilinos que van a acceder a poder alquilarla. Entonces es algo que me parece demasiado lógico ante tanta necesidad. Si no hubiera necesidad de vivienda, lo podemos plantear. Pero cuando hay tanta necesidad de vivienda, me parece que no lo deberíamos plantear, sino tendríamos que trabajar para los que no tienen y después vemos lo que ya tienen. Bien. Víctor, desde la Cámara de Inmobiliario, nosotros le consultamos la semana pasada, si mal no recuerdo, y nos comentaban que en el mercado, en el Gran San Juan, no habían alquileres de entre 10.000 y 15.000 pesos, que estos se habían quitado de alquileres para ofrecerse en venta, teniendo en cuenta la nueva ley de alquileres. ¿Ustedes han notado lo mismo? Lo que hemos notado es que sí, hay menos ofertas. ¿Verdad? Me parece que más que nada no se da por el lado de ponerlo en la venta, se da por el lado de no querer hacerlo legalmente y no querer presentar los papeles en AFIP para poder declarar sus bienes. Va por ese lado, por lo que nosotros venimos con un análisis profundo de la situación. Es más, hoy nos invitaron del Ministerio de Hábitat Nacional, somos una de las asociaciones en el país que va a participar de lo que es el programa Suero Habitar, en la Argentina, que es algo que nos inorgullece como asociación y como... Por eso te digo, todo el tiempo estamos analizando lo que es la vivienda y una cosa que digan, que han sacado las viviendas para no ponerlas en alquileres y ponerlas en venta, hoy están especulando en esperar, estirar, que el dólar crezca aún más para poder venderlas. No lo toman de esa manera, no. Es algo que lo sacan para poder alquilarlo, seguir alquilando al negro y no cumplir los derechos que hoy tenemos los inquilinos, las leyes que tenemos en la provincia, lo que tenemos en Nación. Claro. Y la prohibición de aumentar también los alquileres, ¿esto también influiría en esta decisión? Mirá, eso es uno de los grandes debates y los problemas grandes que estamos teniendo todos los días con lo mismo. Las renovaciones automáticas no las quieren cumplir, no quieren cumplir la prohibición de los aumentos de los contratos que se han terminado, no quieren hacer los contratos nuevos con la nueva ley de Quilérez, desalojan gente. He visto hablando con los chicos de otro canal lo que ha sucedido ayer, con unos inquilinos que le dejaron todas las cosas en la calle por quedarse sin trabajo y no poder cumplir con su obligación, que en sí la tiene que cumplir con el transcurso del tiempo. Pero lo sigue haciendo y vemos que nos va dejando solo, que el Estado provincial debería tomar alguna medida más relevante y empezar a darle discusión a los derechos de los inquilinos para que esta olla a presión que constantemente está por estallar, empieza a tener un manto de tranquilidad porque la necesidad es muy grande y estamos hablando más que nada de vivienda, ¿no? Y más en esta época de pandemia donde cada vez hay más casos, ¿dónde va a ir a vivir esa gente? Es todo, el hacinamiento, lo sabemos todos, provoca más contagios. Tenemos que ser un poco más empáticos a la hora de tomar decisiones. Y a la hora de analizar ustedes esta situación, ¿cómo ven esta ley de alquileres que usted justamente me está comentando, que se va por el negro para no cumplir? ¿Está funcionando? ¿Se está tratando de evitar? ¿Cómo se puede hacer funcionar esta ley que hace poco se ha aprobado, pero de un sector, según lo que usted nos está comentando, no se quiere cumplir? La Defensoría del Inquilino es el lugar esencial para que este tipo de leyes que no beneficien, sino que acomodan la situación más pareja a la hora de contratar un alquiler, sea respetada. El Defensor del Pueblo intentó tomar algún caso, pero por lo que sabemos de los inquilinos, porque nos consultan a nosotros después, no se han tomado decisiones reales, sino que los dejan a la misma situación que en la que venían, en la deriva, entonces terminamos nosotros como asociación de inquilinos a poder resolverles el problema, a mandar desartes de documentos. ¿Y esto por qué no sucedió? ¿Por qué no se pudo resolver este problema por parte de la Defensoría del Inquilino? Mirá, la verdad que me gustaría saberlo, estuve hablando la semana anterior, hace dos semanas atrás con el Defensor, quedamos en que se iban a poner dos abogados a trabajar en inquilinos, pero creo que la demanda lo está superando ampliamente porque las consultas son constantes, entonces la buena intención que tuvimos al tener poco personal trabajando en eso y no tener un poder de policía como podría tener una Defensoría del Inquilino creada, no le da las herramientas necesarias para poder actuar. Bien, o sea que el problema básicamente tiene que ver con esta Defensoría del Inquilino que recién se está armando y que todavía no termina de tener el personal necesario. Yo creería que sí, también en las épocas de pandemia hace que trabajen con un personal menor y además creo que no sabían de la cantidad de problemas de alquileres que hay constantemente, entonces no se han preparado de la mejor manera, pero bueno, esperemos que lo vayamos resolviendo, esperemos que se cree la Defensoría del Inquilino. El viernes tenemos una reunión con diputados en la provincia por lo de la Comisión Inmobiliaria, también por el tema de la Defensoría. Hacemos lo que podemos, intentamos que se alquile dignamente, pero bueno, creo que tenemos que acompañar al gobierno en las decisiones, criticarlos cuando no nos parece justo y de esa manera poder resolver esta burbuja tan grande que tenemos, el acceso a la vivienda sea garantizado. Hay muchas cosas más que se pueden hacer, loteos para la gente y la gente pueda pagarlo en coma a las cuotas, y que se pueda edificar sola sin necesidad de ningún crédito. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, que sean más simples y que vayan directamente a los que más necesitan. Después hablemos de los que ya tienen, pero primero hablemos de los que más necesitan. Bien. Víctor, y ya para finalizar, ¿cómo están viendo ustedes el tema de las cuotas, el pago de las cuotas? ¿Hay morosidad? ¿Se está pudiendo pagar los alquileres? Mirá, la morosidad va a ronda entre los dos y tres meses, los últimos datos estadísticos que tuvimos desde la Federación de Inquileres Nacional, que lo hacemos en conjunto con todo el país. Nos da dos meses de atraso mínimo de los ingenieros con respecto a los que son alquileres, pero también a eso incluimos las deudas que vamos teniendo con la energía eléctrica, con el energaz, con el agua, antes nos cobraban lo que era municipal, ahora con la nueva ley no, pero también está habiendo deudas desde ahí, pero no porque el ingeniero no quiera, sino porque los ingresos han mermado, la inflación ha sido bastante abrupta y bueno, la verdad que hoy el ingeniero no sabe si en 10, 15 días se puede contagiar, no se trata de guardar el peso, por la duda le sea suceder eso. Es todo un problema y sabiendo que tenemos un decreto que ya tenemos que pagar la obligación después de febrero también eso incluye a poder guardarse un poco de respaldo ante algún problema de COVID, yo creo que son un montón de situaciones, pero si el endeudamiento está más grande, esperemos que lo podamos resolver a corto plazo. Se está pidiendo un tipo ATP a nivel nacional para poder pagar la deuda que vamos manteniendo los inquilinos, pero bueno, no son trabajos fáciles, no son cosas sencillas, muchas reuniones, hay poco tiempo, mucho Zoom y la verdad que, bueno, se complica un poco, pero hacemos lo que debemos hacer y le buscamos ese manto de tranquilidad, por lo menos ahora con el decreto, aunque no se respete mucho, y con la nueva ley de alquileres. Esperemos seguir consiguiendo triunfos y logros para nuestro sector. Muy bien, Víctor, le agradecemos entonces por la comunicación. Vamos a estar en comunicación para ver el resultado de esa charla con Marcelo Yornet. Muchas gracias, buenas noches. Dale, gracias. Saludos, les tengo buenas noches. Muy bien, me parece que Basán brindó un amplio panorama de la situación de los inquilinos hoy en la provincia de San Juan, muy real, y además algo que hay que tener en cuenta sobre la charla que van a tener con Marcelo Yornet, el director del IPB, con relación a lo que ellos plantean. Gracias.